¡Aaah! No soy como. ¿Es un elevador? Ya hablo puñera. ¿Para qué? ¿Es un elevador? ¡Ay, carajo! ¡Qué guapo! Mira, estamos desde aquí, desde Casita Guavate en Guavate. ¡Oh, no! Hácelo en otro lado. Ese es lo que vamos a comer. Vamos al sitio un poquito para que más o menos... Aquí tienen diferentes tipos de cosas emblemáticas de Puerto Rico. Sí. ¿Andamos sin instrucciones? Pues sí. ¡Ay, carajo! 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 ¡Oh, carajo! Y yo lo hago en la YouTube, y al llevarme, y suscríbete. Tienes muy encartillados que hay en Puerto Rico cansados ya de esta mierda. ¿Dónde te doy empleo hoy? Estratégica terminante. Ahí ya está, ahí ya está. ¿Vas a cobrar? Maquillaje. Es verdad que hay gente sin instrucciones. Estamos aquí, mira, en SeaWorld Orlando. Y quiero darle las gracias a Diane Chevalver por mandarme a hacer esta camisita, mira. Sin instrucciones. Si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete ya. Somos 185 y vamos contando. Suscríbete a mi canal, estamos en SeaWorld. Vamos para encima para que vean todo esto. ¿Con quién andó? Papi, con Diane Chevalver, mira, sin instrucciones. Llevamos tres paradas, vinimos siete carros, pero ya se dividieron cuatro porque tienen prisa. Y esto es un chinchorro. Es loco. Explícale lo que es un chinchorro a la gente que no sabe. Mira, cuando tú vas de chinchorreo, como se le dice a los chinchorros, cuando tú vas de chinchorreo, tú vas y te paras, te das una cervecita, vuelves un poquito el caminito, vuelves y te paras, vuelves otra cervecita. Tú no puedes ir a 200 millas en un yequito, no eres más bonito. Cosas que pasan, mira. Diane Chevalver, tenemos que empezar a vivirle esto. Mira, gente, yo estoy esperando a monetizar para que estas mierdas no me pasen. Suscríbete al canal de Sin Instrucciones y de Diane Chevalver, para ver si una marca de carros nos pone un carrito, aunque sea un año. Pero mira, hoy el lanzercito Mitsubishi nos está fallando. Pero eso lo arreglamos. No sabemos de qué dile y nos pueden pasar el carrito, pero vamos a ver si nos dan aquí. Pero eso lo arreglamos ahora. Llegamos siete mecánicos aquí. Yo soy el que mira. Elmairi, manda corriente para que esto prenda, porque no está prendiendo. Oye, Elmairi. Ven. Esto está cabrón. Yo ando con una respuesta en el carro, con una respuesta. Diane Chevalver anda sin batería, pero... Óyeme. Andamos sin instrucciones. Andamos sin instrucciones. Sin herramientas. Andamos sin instrucciones, sin herramientas, sin baterías, sin goma. Por eso necesito que te suscribas al canal. Tenemos que esperar dentro del carro, ¿no? Diane Chevalver. Estamos dentro. El pano mío se está metiendo ahí, era. Un mofonguito con carnecita. Eso que ven ahí no es una sopa, es un mofongo, porque lo que tiene es mofongo. Para que sepan. Dicen instrucciones y yo, mira cómo está. Vacillito. Es sucio ahí. Nosotros somos hociadores. Estamos esperando que los panos se llengan. Para coger las monoplas. Ahora, 19.000 que los mal contadas aquí también. Sí, porque... No roce, no roce. El pano mío se comió 19.000 pastelitos de... De guayaba. Botanos, botanos. Está caído chévere, porque es suave. Es suave. Y yo no fumo tabaco, que se supone que, ¿me entiendes? Eso es nicotina 100%. Vengan conmigo, vamos a hablar. Sé que hay muchas interrupciones, porque es que... Aquí está José, bregando con la silla que acaba de romper. Esto no estaba en el libreto. No. No. Espera, espera, espera. El suegro mío ahí, ¿verdad? ¿Qué tú le tienes que decir a esa gente? Dile, dile a quién tú eres. Vamos, papi. Yo sigo el chaca. El chacal de Coupey, el número uno, el original. Definitivamente esta noche en la Pepín Sector de Bayamón. Este servidor va a estar junto al Oc del Podigal. Y vamos a estar enfrentando a la Pepín Sector. Vamos a dar una clásica al pizza. Y ahora es que los huevos se pusieron a peso. ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? Con Coupey, papi. Oye, si Coupey. Ese tío tiene ganas. Me pensé que yo soy Coupey. Número uno. Cunidad de campeones. Oye, pues ya que... Siempre con Coupey. Os quiero. Siempre. Tu corazón. Tu corazón. Ay, la bestia, papi. Era la bestia en eso de los machetes. Era... Aquí me lo tienen que... A mí me lo tienen que coger aquí, papá. Ese es el suegrito mío, papá. Esa es la bestia. La bestia, el chacal. El número uno. El original de Coupey alto. No. Hace lo otro, cabrón. Ese machete está molado en la carnicería. Con eso cortan vacas. Yo vengo de allá arriba de la montaña donde amolamos el cabro y lo metemos al cercao rápido. ¿Para qué? Tú sabes. Para que lo piense dos veces. Para que lo piense dos veces. Para que lo piense una y media. Porque es que... Dúntela a José. Dúntela a José. Bye, bye. Nos vemos. Papi, esto se fue bien fácil. Esto se chispo, tío. Yo soy como Thor. Fuerte como la piedra. Como Superman. Veloz como el Flash. Soy como Marcos Jackson. Tremendo bailarín. Soy como Ricky Martin. Y a veces me dio pato. Soy como Chayanne. Un tipo con perfil. Y soy como el Chapulín Colorado. No contaste con mi astucia. Ahí. Métale, métale. Avísame cuando tú me esperes en tu cama. Y yo a ti te diré que no quiero nada. Y yo sé que tú me esperabas. Pero yo no. Yo no nada. Y si no nada, nada de nada. Y si nada, pues nada, pues nada. Y si nada, pues no te ahogues. Y si te ahogues, pues nada, pues nada. Ve, 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 ve. Patita, patita, patita. Patita, patita. Patita. Verás, allá salía el sol. Estamos aquí en casa de Dianche o Albert. Dianche dijo que me iba a sorprender con un... Con un... Con un sandwich cuando yo llegara para acá. Verás. Mucho de esos sandwich que hace Dianche, verás. Para allá. esto es exótico, exótico, exótico estamos aquí 31 de diciembre vamos a hacer un lechoncito el ingeniero de el foreman ahí mire viendo a ver como puede poner el tubo ese ahí tuvimos que ir a la ferretería y todo y allí ya mismo van a ver donde va el lechoncito y no son chistes la mitad del sangre mira y aprovechando para empezar esto aprovechando para empezar esto como se debe bienvenido a otro video más de este canal suscríbete si no estás suscrito sé que no estás suscrito estoy viendo tú me estás viendo a mí suscríbete a mi canal sígueme en Instagram, sígueme en Facebook como sin instrucciones somos 240 ya 240 en YouTube y vamos a seguir creciendo gracias a la ayuda tuya que te vas a suscribir ahora abajo te suscribes, le vas a dar a la campana y vas por encima a ver videos de como son las cosas en Puerto Rico yo te las voy a enseñar como son y este sangue está como tiene que estar muñeeta salió que difícil mira mi gente estamos aquí en la carpita de estos cabrones allí y vine para acá les voy a enseñar ahora como es la la mera mera como es la la cajita con su puertita ya ustedes saben con el zinc para que el calor se quede pues todo eso allí ya ustedes saben bien chulo me vine para aquí a meter esas bolsas de carbón para sentirme que estaba haciendo algo porque allá no estaba haciendo nada así que vamos por encima a ver como queda esto y aquí está la maquinita también de la que va a hacer que rote el lechón que rote así como estás rotando tú y no te suscribes al canal y le vas a la campana y me siguen en las plataformas en Facebook en Instagram en más nada no tengo más nada para YouTube y ya se me ha hecho más difícil abrir la bolsa de la mierda esa pero vamos a seguir para adelante ya me iba a caer ya estamos ya estamos activos ahora nos vamos a lavar las manos y seguimos para adelante mira el que sabe de mí sabe el que sabe de mí sabe y si no sabe te va a intentar enterar ahora que yo sé mucho pero no sé nada voy a prenderle el carbón extra estoy sin supervisión esta gente está haciendo el lechón allá está embarando el lechón y yo voy a hacer esto sin supervisión o sea que si quedamos es mi culpa pero no para encima yo voy a llenar esto de jodiendas de estas el liquidito lo voy a prender no sé no 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 El pano mío está casi hecho, lleva media hora y está hecho, la maquinita que íbamos a utilizar, pues no cayó ahí como con todo ese embeleco que le hicieron, tampoco cayó. La maquinita es esta, la máquina. ¿Qué tiene que hacer? Hay que seguir reconstruyendo. ¿Qué máquina tú tienes? ¡Ah, mira! De romper el teléfono. Mara, las fiestas de Navidad, las fiestas de Navidad aquí en Puerto Rico están durísimas, aquí se ven los chocs, pero aquí el choc no es de tequila, aquí el choc es de arroz. ¿Qué tú me dices del choc de arroz? Mira, en mi vida, de verdad, de los 39 años que tengo, nunca había dado un choc de arroz, pero como estamos en Puerto Rico, estamos en el campo, pues de verdad que quedó brutal. Así que salud. Salud, papá, por el arroz. Oye, es un año nuevo de muchas bendiciones y muchas cosas nuevas. Yo le estoy diciendo a la gente, ahí está el lechón. No sé si venga después, ojalá y no va a venir. Yo tengo que venir, ese es el propósito de venir. Pero ustedes saben que las cosas son sin planear, ya estamos aquí. Pero que, para que le digas algo, oye, suscríbete, que le puedo decir. Suscríbete al canal de Sin Instrucciones y de Anchebarve. Estamos celebrando ahí mil followers entre los dos. Entre los dos. Tenemos mil followers entre los dos, porque nosotros, pues, él tiene su canal, yo es mío. Mi canal, mi canal es de él y el canal de él es mío. Así que vamos para encima, gente. Feliz Año Nuevo. El lechón está ahí, gente. Esto no se acaba. Pero mira. Suscríbete, dame ese favor. Muchas gracias. Pero ahora, ahora, para el video. Suscríbete. Abajo. Pero muchas cosas buenas y este año ha sido para nosotros. No, este año ha sido un año de enseñanza. Porque estas cosas que pasan, este pasa con un propósito. Y todas estas cosas nos enseñaron un montón de cosas. Pero en el 2021, me dijo duro. Así que, pues, sienta sin instrucciones. Es para que sepan. Es para que sepan. Es para que sepan. Venimos sólidos. Es para que sepan. Que el lechón. Eso que él me llevó. Es así. Es un pincolado y de lo que viene. Así que, gente, felicidades. Dios me los bendiga de parte de este chamaco. Y quiero darle las gracias a toda la gente que me sigue. A toda la gente que me apoya. A toda la gente que, ¿me entiende? A toda la gente que cada día me dicen, oye, me están metiendo bien. Oye, me gusta la oposidad de este chamaco. Me gusta cómo le metes este, ¿me entiende? Eso, yo estoy bien agradecido con las personas que me dicen esas cosas. Así sean así las palabras. Así sean un like. Por eso te digo, suscríbete. Comenta. Dale click a la campana. Comenta lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. A mí me hace feliz un like, ¿me entiende? Vamos por encima y le metemos. Vamos a ver cómo está el lechón ahora. Si me da a break. Y cuando salga a trabajar a viral, vamos a viral. Si no, pues seguimos disfrutando aquí. A ver cómo la paso el 31 de diciembre. El año 20, 21 años bien difícil. Pero con candela. No nos quitamos nunca. ¡Bravo! Paraguaro, арón, la palabra sin federal! Hombre. Corra. Corra. Torra para la guarpa. El enero y el guion duro. Acab boots en eljsk.